Corazón, hola bebé, lamento mucho los oídos, pero te amo, mucho te amo. Bebé, no andes con nadie, porfa. Hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepa quién habla, o tal vez vayas olvidado. Bebé, yo no soy tan malo, bebé, sabes que te amo, salgamos el viernes y hablemos de frente. Igual y le robo un beso a tu boca, y dejas de creer que soy poca cosa. Igual y te explico, igual y lo entiendes, que te necesito. Igual y te abrazo, con mucha ternura, y hago desaparecer. Toditas, tus dudas, igual y a tu hallado, pero dime quién, no se ha equivocado. Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente. Igual y te pido, volverte a mirar, el próximo viernes. Igual y le robo un beso a tu boca, y dejas de creer que soy poca cosa. Igual y te abrazo, igual y te explico, igual y lo entiendes, que te necesito. Igual y te abrazo, con mucha ternura, y hago desaparecer. Toditas, tus dudas, igual y le robo un beso a tu boca, y dejas de creer que soy poca cosa. El último viernes. Igual y te abrazo ¡Gracias!